Buenas tardes a todos. Señor consejero, bienvenido una vez más a compartir una tarde de trabajo con esta cámara. Bienvenidos también a los consejeros que también nos acompañan. Y un abrazo y un saludo especial a todos los miembros de la Consejería de Industria y a todos los artesanos que hoy nos honran con su presencia aquí, que nos dan ánimo y fuerza para que esta tarde seamos capaces de superarla nosotros mismos y conseguir que nuestro trabajo sea un trabajo bueno y con buenos resultados. Yo estoy casi segura de ello. Señor presidente, señores diputados, el Grupo Popular va a apoyar este proyecto de ley que estamos hoy debatiendo aquí. Y lo va a hacer desde el convencimiento de que es el proyecto de ley que el sector demanda y el que el sector necesita. Por eso lo vamos a apoyar para que en el tiempo más corto posible se convierta en la nueva ley de la artesanía de la región de Murcia. Convencidos, como estamos, de que cuando se ponga en funcionamiento, cuando se aplique esta nueva ley, el sector se va a ver sumamente favorecido y que va a tener y va a encontrar en esta ley la cobertura, el apoyo necesario para esos momentos difíciles que nosotros sabemos que ahora mismo están pasando. Este proyecto de ley, señorías, desde el punto de vista del Grupo Popular nace con dos características muy importantes. Una, que se ha dicho aquí y yo me parece que es justo reconocerlo, que ha sido el sector de artesanos el que ha reivindicado esta nueva ley. Y otro es que se ha hecho con un desarrollo y un contenido desde la participación y desde el consenso. Y esto, señorías, es muy, muy importante. Los artesanos hay que reconocerle el valor que han tenido y el buen hacer al ser capaces. Todos sabemos lo que es el sector de la artesanía. Es un sector que, desde luego, no se puede decir que son grandes empresas, grandes infraestructuras, grandes organizaciones. Todo lo contrario. Es un sector que se caracteriza por ser empresas pequeñas, algunas, muchas de ellas de tipo familiar, donde no tienen esa infraestructura y esa organización para poder estar saliendo de sus trabajos y organizándose y representando en muchos sectores. Pero han hecho el esfuerzo, el esfuerzo admirable de ser capaces de unirse todos, sean del sector que sean, sean del lugar de nuestra región que sean, que sean unirse para ponerse de acuerdo, para coordinarse y llevar a la Administración sus reivindicaciones. Y, además, hacerlo como lo han hecho. Creo que lo han hecho de una forma que tiene que ser ejemplo para todos. Lo han hecho unidos, poniendo en sensibilidad de la Administración sus problemas, poniendo sus dificultades y, al mismo tiempo, aportando. Aportando ideas, aportando criterios y aportando colaboración. Yo creo que esto es un ejemplo de cómo hay que reivindicar las cosas para obtener buenos resultados. También es cierto que enfrente tiene que haber una Administración que tenga una sensibilidad. Y la han tenido. Se han encontrado con una Dirección General de Comercio, con una Consejería de Industria, con unos colaboradores que han escuchado sus demandas, que han empatizado con ellos. ¿Por qué? Porque están volcados en el conocimiento de los ciudadanos, han tenido contacto con todo su sector y han comprendido que, a pesar de las dificultades del momento, que es un momento malo para todos, del esfuerzo que también desde la Administración tienen que hacer para sacar adelante ese día a día, que es difícil para todos, también para ellos, que tienen que doblar en inteligencia, en actividad, en ideas, todo su trabajo diario para subsanar ese ajuste que todos estamos sufriendo, padeciendo, con vista a que el futuro sea mejor. Ellos han tenido esa valentía, esa sensibilidad de acoger al sector y decir, vamos a ponernos a trabajar y se han puesto. Han sido bastante tiempo, yo creo, consejero, que más de dos años de reuniones y de trabajo. Un trabajo en el que decíamos que era participativo, y no lo decimos nosotros, sino la documentación que ustedes nos han aportado y que ahí está para verla, donde se puede comprobar el número de reuniones, el número de organismos, más de doce organismos de nuestra región de Murcia, que se han reunido para oírlos, para escucharlos, para recoger las aportaciones que ellos tenían que hacer. Se han reunido, por supuestísimo, con todos los artesanos, bueno, con la Asociación de Artesanos de la Región de Murcia, se han reunido con Cámara de Comercio, se han reunido con CECLOR, se han reunido con la Federación de Municipios, se han reunido hasta doce organizaciones de esa categoría. Y, además, una cosa importante, tiene el informe, este proyecto tiene el informe favorable del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Con todos esos mimbres, pues, señor consejero, yo creo que aquí, desde el Grupo Popular, podemos estar tranquilos a la hora de decir que nuestro voto va a ser afirmativo a este proyecto para que se convierta en ley, porque no podía salir nada más que el proyecto que ha salido, un buen proyecto. Pero el proyecto no está terminado, evidentemente, el proyecto está aquí, en esta Cámara, ahora mismo, y estamos haciendo nuestra obligación, debatir. Y, además, creo, y felicito a los portavoces de los demás grupos porque lo estamos haciendo como creo que es positivo, con talante, con gusto, talante suena un… pero bueno, con armonía y con bien. Yo no lo he dicho, lo ha dicho usted. Entonces, decía yo, no me distraiga, por favor, que tengo muy poco tiempo y muchas cosas que decir, y buenas, y buenas, para que lo escuchen ustedes, para que lo escuche la sala y para que tomen nota en el diario de sesiones. Así que no me reste tiempo. Vamos a ver. Decía, señores diputados, que el proyecto está aquí. Y quería yo decir al consejero, en nombre de mi grupo, que nosotros también, los diputados, hemos hecho nuestra parte de deberes. Y digo los diputados, ¿eh?, no solamente los del Grupo Popular, de la Altegui. Creo que lo hemos hecho, de verdad que creo que lo hemos hecho. Porque en el momento en que este proyecto entró a la Cámara pensamos, quizás un poco imbuidos, un poco impregnados de ese espíritu de este proyecto de participación y de consenso, dijimos, pues, venga, vamos a hacer una ponencia y vamos a través de la de la Comisión de Industria de esta Cámara, que aquí tenemos a su presidente, y con la propuesta de participación del Grupo Popular, pero con el consenso, por unanimidad, señor consejero, ¿eh?, primer consenso que nosotros aportamos, con el consenso de todos los grupos hicimos la invitación a la Asociación de Artesanos. Y como no podía ser, pues, demostraron una vez más su talante, su espíritu, su buen hacer, y se brindaron a compartir con nosotros unas mañanas de trabajo. Mañanas de trabajo, señor consejero y señoras y señores diputados, que no tuvieron el placer de asistir a esa porque no pertenecen a esa comisión, que fueron realmente productivas, realmente de esas cosas que cuando uno termina dice, ole, que esta mañana la aprovecho bien. Merece la pena desplazarse, merece la pena estar aquí y merece la pena dedicar este tiempo. Nos ayudaron muchísimo porque nos aportaron una idea clarísima de cuál es su sector, de cómo están, de cuáles son sus dificultades. Nos hicieron partícipes de sus ilusiones, nos hicieron partícipes de sus propuestas y también nos hicieron partícipes de aquellos matices, porque yo no diría problemas, pero sí cosas que todavía, desde su punto de vista, podían reivindicar y podían mejorar este buen proyecto de ley. Nosotros, desde el Grupo Popular, tomamos muy buena nota de eso. Y esas propuestas, señor consejero, las hemos convertido en enmiendas. Enmiendas que hemos presentado y están registradas y que recogen prácticamente todos sus matices y todas sus reivindicaciones. Y que yo, en este momento, ofrezco a los demás grupos de esta Cámara a que se sumen a ellas y que, cuando en la próxima comisión se haga el debate, no se aprueben solo con el voto del Partido Popular, del Grupo Popular, perdón, sino que se aprueben por unanimidad, porque es lo que los artesanos y este proyecto merecen. Yo estoy casi segura, señor consejero, de que esto va a ser así. También tengo que decir que, desde el Grupo Popular, conocemos, no conocemos, no sería esa la palabra. Hemos estudiado detenidamente y detalladamente cada una de las enmiendas presentadas por los demás grupos y que, desde luego, estamos luchando, estamos matizando para ver cuántas de ellas vamos a poder hacer nuestras. Y creo que, al final, todos vamos a llevar una gran sorpresa y vamos a poder seguir diciendo esa palabra característica que yo hoy le pongo a este proyecto de participación y consenso. Por lo menos, esa es nuestra esperanza. Con este… Señor Aquilino, debe terminar. Termino, señor presidente. Termino. Con esta aportación que borra el pesimismo que, en algunos momentos, se desprendía un poco de la intervención de los anteriores portavoces, y lo digo sobre todo por los que nos están escuchando, con esta aportación, que es nuestra obligación hacerla, para eso estamos aquí, yo creo que este proyecto de ley se va a convertir en un proyecto que va a ser capaz de dinamizar, de modernizar, de innovar, de dar calidad a la artesanía de la región de Murcia, más de la que tiene ahora mismo, y que va a contribuir con esa aligeración de trámites administrativos que lleva el proyecto de ley, muy importante, señor consejero, para el sector, con ese mayor índice de participación que lleva, con ese apartado de sanciones… Termino, señor presidente, con ese apartado de sanciones, que es que es anecdótico, lo voy a… Un segundo, nada. Que yo sé que al sector nos tramilló, que se asustaron un poco porque cuando vieron, madre mía, una ley, una nueva ley, y encima tú con un capaíto lintero para sanciones. Pero después ellos mismos nos reflejaban y nos decían, y alguien seguro que de los que están sentados se está sonriendo, porque reconoce mis palabras, que efectivamente no. Descubrieron que esas sanciones son para los que, no siendo artesanos, se dicen que son artesanos. Y que lo que va a hacer esas sanciones es proteger a los auténticos y poner donde tienen que estar los que no son. Termino, señor presidente, con todas estas características. Nosotros vamos a apoyar, por supuesto, este proyecto de ley, porque estamos convencidos que supondrá una mejoría para el sector artesano, que le impulsará un crecimiento y a una creación de empleo que, al fin y al cabo, es lo que todos deseamos. Gracias, señora Kirchner.